El dato más importante en Colombia hace poco lo reveló el DANE, el costo de vida de los colombianos, la inflación que llegó en julio en términos anuales al 10.21% impulsada también en esa medición anual por el incremento del precio de los alimentos, bebidas no alcohólicas, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. En el mes de julio el costo de vida de los colombianos de manera anualizada llegó al 10.21%, una cifra que no se veía desde hace 22 años. De forma desafortunada esta presión inflacionaria que nosotros estamos viendo que lleva a que la inflación anual esté en 10.21% nos retorna al mes de abril del año 2000 cuando el país observaba una inflación del 10%. Es decir, estamos viendo un retroceso de más de 22 años alrededor de la inflación anual que nosotros estamos viendo con corte a julio del 2022. A nivel mensual la inflación llegó al 0.81% impulsada principalmente por el rubro de los alimentos y bebidas alcohólicas, seguido por el alojamiento, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles. Esa inflación del 10.21% se debe rápidamente a una sobreinflación de alimentos y adicionalmente a un impacto muy importante de la inflación de electricidad sobre la división de arrendamientos y servicios públicos domiciliarios. Por eso, como tú lo mencionabas, esta inflación del 0.81% mensual es una inflación que llega a ser más de cinco veces la inflación promedio que estimábamos en el mes de julio y adicionalmente la inflación de alimentos sobre todo los pollos, carnes, en este caso también estamos viendo que productos asociados con, en este caso, hortalizas como las habichuelas, el azúcar, el pan y las legumbres secas como las lentejas están teniendo una presión inflacionaria muy importante en ese mes de julio, que nos llevan a que esta inflación de alimentos, que fue del 1,17%, fuera casi 10 veces la inflación promedio que nosotros observábamos en el país. Por eso, hemos retomado con una presión conjunta de inflación de alimentos y, sobre todo, inflación de electricidad, pues este hito en donde la inflación anual supera el 10%, ubicándose en un 10,21%. Según el DANE, en los primeros siete meses del año, el consolidado de inflación fue de 7.96%, la más alta cinco veces para el séptimo mes del año. Las ciudades con el mayor costo de vida en julio fueron Neipa con el 1.60%, Lesillo Sincelejo con el 1.53% y Río Oacha con el 1.48%. Por el contrario, las ciudades que presentaron menor inflación fueron Bogotá con el 0.61%, luego Ibagué con el 0.75% y Bucaramanga con el 0.77%. Y no se supone que en su cepa de vida en julio激 en julio, porque, ¿no? Más lo quehta nosfiló con la resumen. Vídeo con el 0.53% y Bucaramanga la 3co international. La plenty Uma Del오� sır de industrial вemearm l vamper del área 10% y Bucaramanga, Pero por ejemplo, hay un poco全部 de dinero que ven다고 a Niye por ejemplo,